Fiat Chrysler llama a revisar millones de vehículos por problema en el selector de cambios Fiat Chrysler dijo el lunes que investigará el accidente que causó la muerte del actor Anton Yelchin que murió aplastado por un Jeep Grand Cherokee 2015. Yelchin murió cuando su camioneta rodó y lo atrapó contra una valla en su casa de Los Ángeles. Fiat Chrysler llamó a más de 1.1 millones de vehículos en todo el mundo en debido a un problema de diseño en la palanca de cambios, un problema relacionado con 41 lesiones, 202 accidentes y 308 informes de daños a la propiedad. La palanca de cambios se diseñó para volver siempre a la posición central por defecto. Esto hizo que algunas personas colocaran inadvertidamente el vehículo en neutro cuando pensaban que habían colocado el coche en parqueo. Fiat Chrysler dijo que algunos conductores podrían haber sido confundidos por el sistema de cambios de marcha electrónico que se mueve como un joystick. El fabricante de automóviles dijo que planea cambiar el comportamiento de la palanca de cambios mediante la adición de alarmas de advertencia adicionales. El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el lunes que las autoridades estaban al tanto de las recomendaciones del fabricante y están investigando si eso causó la muerte de Yelchi.